Vamos a grabar un mix de corridos militares Para cantar un corrido, nació de mi inspiración Para un amigo querido, nacido en El Salvador El gato es su sobrenombre, también es un cazador El mero cazador de San Miguel, anda Batió allá por oriente, la zona de San Miguel Ata de los perengos, les dio carrera también Junto a muñeco y revivio, pajilla y rudy también Agosto 91, se presentó un guerrillero Allá por San Luis la reina, y les pareció sincero Y siento andar obligado, combatiendo a los soldados Y un saludo para el gato de San Luis Hasta allá Virginia, ándale El guerrillero era Mario, él decidió despertar De las filas terroristas, disque por un ideal Fueron muy buenos amigos, el cielo supo cantar El gato es de gente humilde, originario el gramal Eso queda allá en oriente, en el cantón hostucal Orgullo salvadoreño, nunca se sabe rajar El gato hoy vive en Virginia, un hombre trabajador Ya se compró casa propia, y hasta su troca también Recuerda que el guerrillero, y a sus amigos también Saludos, saludos allí a mi sierra batallón Hombre de mil batallas, el avión de la muerte A toditos los cazadores, todos los veteranos de la tercera brigada También al Ponce, el León, fuerzas especiales A toditos Procurrido del cazador Quiero cantarles para todos un corrido Y un batallón que nunca se dio por vencido En tus casas por todos ya muy conocidos Cune valientes combatiendo allá en oriente Era la última día de la madrugada 9 de noviembre del año 91 Más de doscientos guerrilleros Más de doscientos guerrilleros penetraban Al beneficio allá en San Luis y lo quemaban Pero allá estaba el mando del sargento Patilla Para refererle la talla a la guerrilla Junto al muñeco y al gato de San Luis Con sus pájaros de acero hicieron huir Y arriba mi batallón Cuscatlán, hombre ¡Cazadores de San Miguel! Yo solo quiero al hacer este corrido Hoy de mostrarles para todos mi cariño Los cazadores de San Miguel Como olvidar Mi Cuscatlán junto a sus cuatro compañías Y era la última y media de la madrugada 9 de noviembre del año 91 Más de doscientos guerrilleros penetraban Al beneficio allá en San Luis y lo quemaban También estaba el mando del sargento destroyer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!